muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a pokemon blanco 2 y bueno ya hemos salido de donde estaba de la gruta de donde está donde podremos encontrar a un pokemon llamado un hitler pero sólo si poseemos la piedra la roca magma que lo conseguiremos más adelante ahora voy a salir de aquí y voy a enfrentarme a este enfermero se nota cuando alguien está en forma su aspecto es radiante y dice a pelear se ha dicho vamos a ver qué pokemon sacará el enfermero cristian si es cristian sí pensaba que lo leí mal pero no y saca su abad volador contra volador una batalla aérea sin lugar a las una número no me voy a poner con ni de vuelta porque bueno de todas maneras este poblador y puede que no que aguante con muy poca salud aunque sea y bueno con una cuchilla potencia poder está a favor más el pañuelo se da el más que suficiente y aguirre o aumento de nivel y le ganamos a cristian si fue una batalla muy fácil tan fácil que duró minutos digo segundos por lo menos mínimo vamos allá un empujoncito de vitalidad en otras palabras ahí descansamos después de tantas batallas por el camino ya sea porque es salvajes como los entrenadores que encontramos en el camino y ahora voy a ponerme el sabor y espero no perderme en ningún objeto ni nada para decirlo aunque bien aunque bien no oscura pero de todas maneras vamos a ver qué pokemon nos encontramos y bueno bueno aquí no hay nada así que aquí en el entrenador pero quiero explorar voy a poner entrenador a lo mejor pues si voy por el entrenador y bueno voy por el entrenador dice y me aparece un pokemon salvaje un momento creo que hay un momento creo que hay un pokemon que tiene el repartir experiencia me equivoqué botón no 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 tiene repartir experiencia qué raro de pronto me olvido de qué es que internación y que se dice no no se gana la experiencia de golpe sino que muestra una experiencia por cada pokemon que derrote o quizás no puse cuidado si lees los pensamientos del rival podrás anticiparte a tus movimientos sus movimientos y bueno nos enfrentamos al carateca llamado y listo vaya nombre y saca aún es una batalla explotatoria gordur y los estrellas sin que ganó y bolas en que podría ser en peligro frente a dos escargis así que voy a colocar a ganó un que utilicen no se nitro carga o golpe calor golpe calor por si la moscas aunque no le hace mucho efecto en gol porque bueno es que todo gordur no es tan ligero precisamente pero bueno le causamos un poco de daño que es algo es algo y no me voy a empezar con marchadas porque me baja la velocidad no sé si aprovechar su la ventaja de tipos o el peso y bueno la ventaja de tipos frente a los escargis porque gordur es solo tipo lucha y bueno con ese golpe le ganamos a gordur con una marchada y si ya es el momento ya era el momento en que ganó estrenar a su marchada aunque le baje la velocidad pero le dan un muy buen golpe aunque cada susto le baja de la velocidad más de lo que ya abajo por un poder por efecto de marchada uno menos y entre más lo utilice más lento se vuelve aunque eso no me preocupa mucho porque si bueno se podría recuperar la velocidad con dentro carga frana igual no es algo que me preocupe la velocidad en cuanto a a ganón porque bueno puede tener muy buenas defensas puede aguantar algunos golpes por no mencionar esa cantidad de salud que posee y con ello le ganamos a scraggie y si ganon se los ha ventilado a sus oponentes el solo tus movimientos son del todo impredecibles me imagino que ahí encontraremos una batalla triple y ahí tenemos un trozo de estrella antes de bajar voy a ir a una nube de polvo vamos a ver que hay una parte verde bueno porque no a lo mejor tal vez se encuentre una salida o tal vez encuentra algo más para explorar y bueno tenemos la llama esfera ideal para los coques con agallas como habilidad voy a ver que hay por aquí y les combatir en el corazón del volcán no what si estaba asegurando que estuviera grabando y nos enfrentamos a la poker rangers dorita croco loco entre en escena si tiene intimidación lo cambio si no no ah no verdad que tiene que pinky está de primera pues saliendo no igual la intimidación es que no es que me ponga no es que me quise el sueño ni mucho menos mmm sería como mmm una apuesta todo y nada todo o nada porque pinky es tipo fantasma pero también tipo agua y ganones y croco lo que es tipo siniestro y también pero también tipo tierra aunque debería haber cambiado a a a a pinky por ganon y luego por a ganon por lily o por aguirrero ya que aguirrero es inmune a los ataques de tipo tierra de croc croc para ser tipo laor y bueno ahí le va su giga drenado su buena ración de giga drenado bueno revivían a pinky nada más por la experiencia para que consiga puntos de experiencia ya que aumente de nivel para que no te quede tan rezagada y ahí viene arcanine un arcanine es un arcanine que absorbe fuego bueno será muy arriesgado no voy a colocar a ganon más bien y muy muy poco efectivo todo lo que sea pero pinky no tiene muy buenas defensas que digamos y ahí viene el conillo ignio y ahora sí el momento de la machada o debería tirar fuerza no vamos con machada aprovechando el staff a favor igual de todas maneras arcanine atacaría primero ya debido a su velocidad extrema y ahí viene machada y acabamos el combate y ahí le va y con ese golpe acabamos con arcanine y arcanine cae en el combate por la machada de ganon y si esa machada es brutal y ganon aumenta el nivel buena balsa no gracias no gracias no gracias podría venirle bien si conociera maldición pero no eres super strong vaya bilingüe que está hecha te que esto vaya zafre volcán no es volcán en inglés es la misma raíz bueno vaya gracias por los datos ahora voy a cambiar de pokemon a ganon por lily por si acaso hay una batalla triple o rotatoria mejor que otros ganen experiencia no creen a ver que pokemon sale si vamos a ver y bueno ahí tenemos un objeto vamos a que es una que más fuego en algún momento lo utilizaré y si parece que no hay nada más por aquí me alegra haber pasado por esta cueva y bueno ahora es salir vamos a ver que pokemon una parte verde podemos encontrar tantas gemas como partes y por supuesto algunos pokemon topos voy a ver voy a ver vamos a ver que hay en ese detrás parece que todavía no tendré que dar la vuelta justo donde están los entrenadores guay qué casualidad y doble para rematar vamos a entrenar con nuestros pokemon así nos haremos más fuertes y podremos ir al gimnasio a los gimnasios de ciudad de caolín y ciudad marga mmm están diciendo los últimos gimnasios de la calcería que me faltan dos medallas para poder ir a la liga y nos han dicho los datos sobre los gimnasios bárbara y ese quien el duo guay gribaba y ground pick bueno electra hora de lucirse con su poco golpe trueno digo golpe hielo tierra viva y vibraba vamos a ver sé que electra es más rápida que vibraba o que hueso espero si lo suponía golpe puño hielo vamos a ver si con eso acabamos con vibraba funcionando que es tipo tierra y dragón y se comen un x4 de tipo hielo y vibraba se va osea eliminamos una gran amenaza aunque grumpy tampoco es para tomárselo a broma cabezazos en y más encima golpe crítico bueno muchas más le da golpe crítico crítico por crítico y bueno voy a hacerle volteo cambio ya que no me apetece comerme un tierra viva de camero y hora del volteo cambiar cambia voltaje y acabamos con ground pick y a cambio de de pinky el extra aumente de nivel como lo suponía podría colocar a bores si no no sería prudente frente a poner a bores frente a un tipo fuego igual lo puede aguantar puede aguantar un terremoto así que mejor no mejor no arriesgar aunque pensándolo bien muchas no lo hubiera lo debilitaría y bueno por hora de tirar surf por si las moscas reserva se va a aumentar sus defensas bueno si traga o escupe ya sus defensas se van sus posteos se van y ahí le viene el surf cameroon de por si aguanta muy bien tanto por la física como por la parte física como por la parte especial y ahora sí hora de tirar o la sombra su destapa a favor ambos nos pegarían duro sus ataques de tipo fantasma pero hay que arriesgar es un riesgo que hay que tomar y vamos a ver qué tal le va a una doble relación de bola sombra si lo aguanta lo cambio por si por si las moscas voy a cambiar al pink y por el guerrero ya que puede tirar ataques de tipo fantasma hacia pink y el guerrero lo recibiría muy bien también que ni le afecta y dribbling cayó ese dribbling sí que aguantó como todo un campeón las dos bolas sombras y le ganamos a los dos entrenadores guay nada aún tengo que hacerme mucho más fuerte qué energía qué presión esa es la respuesta y vamos a seguir avanzando no sin antes cambiar de pokemon y listo ups me equivoqué en el menú vamos por este camino me imagino que ahí puedo conseguir objeto ahora sí vamos a una es arriba un calcio una botella de calcio bueno estaba acomodándolo sé que no debería haberlo hecho durante la grabación pero es lo que hay es lo necesario tenemos una parte amarilla ahora sí y bueno parte unos pequeños pedacitos en el camino pero bueno tengo la impresión de que eres el tipo de persona que no descansa hasta que haya completado la lista de hábitats de las pókeres ¿me puedes enseñar qué tipo de pokemon habita en la montaña reversia? vaya aún no has descubierto a todos y estás en plena búsqueda ¿no? algunos pokemon también habitan en los alrededores de la montaña reversia ya veo es el que nos registra y bueno vamos a ver qué hay por aquí con pokemon de salvaje de por medio vamos a ver qué hay por aquí a ver qué hay una parte verde estamos encontrando muchas muchas cosas en plena montaña reversia y sí llegamos al final del túnel oye si seguimos por aquí llegaremos a Puebla Nenisca yo creo aún quiero continuar mi investigación así que qué hacemos no por el momento no aún quedan lugares por explorar justo debajo del científico justo debajo donde está el científico que nos pregunta acerca de los pokemon de ese hábitat en la pokedex si hemos recolectado todos ahí está un objeto una pepita voy a seguir explorando vamos a ver qué hay por este camino a ver qué hay un montañero un objeto y pokemon salvajes claro no que no no faltarían los poques salvajes lo bueno de viajar con B en este o con algún compañero es que aparece dos pokemon de tipo salvajes y por ello ganamos el doble de experiencia dos más puntos de experiencia que ganaría estando solo eso dependiendo del punto de experiencia que da el pokemon vamos a ver yo quería que fuera un combate doble con el montañero y la mochilera pero bueno bueno el montañero tendrá que esperar no nos dijo algo sobre la piedra magma que es el objeto clave para para encontrarnos con gitran la mochilera daphne saca Golbat uno de los pokemon más molestos que hay voy a tirarle voy a hacer el renaceño bueno por lo menos para que no moleste por un buen rato y drenadoras y luego a bailar mientras las drenadoras le drenan su energía como Golbat es tipo veneno y volador el giga drenador no le hace mucho daño pero para eso está el lanzaleteo para potenciarlo mientras también potencia la defensa especial aunque eso sería muy riesgoso frente a Golbat que puede tener acrobacia y por ende pegarle muy fuerte a Lili pero es un riesgo que hay que correr así bueno por lo menos que el siguiente pokemon vaya a recibir un gran daño de parte de Lili más danzaleteo si es un combate lento pero es lo que hay y Golbat despertó y me tira rayo confuso bueno por lo menos me recupero si me llego a pegar a herida si se llega a pegar a sí misma por lo menos se recupera con las drenadoras espero que no se llegara a sí misma porque eso conllevaría un riesgo mayor porque puede tener como dije antes puede tener acrobacia lo cual es un problema para así recibir al otro con un golpe y listo por suerte no se pegó a sí misma va por buen camino y se pega a sí misma claro que sí por lo menos se recupera con las drenadoras si esta batalla se va a demorar más de lo que pensé gracias a la confusión ahí viene el giga del ganado a ver si se le quita la confusión pronto aunque no sería suficiente mmmm aire apilado aunque tiene muy altas probabilidades de crítico lo cual es un problema y le queda muy poca salud bueno voy a utilizar lanzaleteo para que el siguiente turno pueda pegar más fuerte más y más fuerte bueno por lo menos goldback quedará fuera de combate no era como quisiera quería pero pero bueno me vale también y goldback cayó y me bueno tenía estaba un ps y bueno obviamente tendré que cambiar porque no me voy a dejar a lilly frente a un darmanitan aunque pues ya no está de más intentarlo potenciado con tres lanzas aleteos vamos a ver qué tal le va mmmm le causa una muy buena cantidad de daño menos mal que no me atacó con ataques de fuego porque sería un problema y de los gordos ya me había asustado y bueno estaba que arriesgaba por para porque tenía potenciado el ataque especial de lilly y pensaba en cambiarlo desde el principio pero hubiera sido un desperdicio vamos a ver qué nos dice sobre las piedras magma la montaña dura al moverlas o recolocarlas interesante y ahí tenemos al montañero gracias por la espera señor montañero vas a chocar con el poder de la montaña aquí va vamos a ver qué pokemon saca el montañero eric y 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 aunque potencia su ataque especial no les hace daño más encima le aumenta el ataque si es el uso son los únicos pokemon que la tienen en seco a lily cualquier pokemon pues aunque con su ataque especial pues tiene más posibilidades de enfrentarse aunque tengan desventajas aunque aunque les aumenten un poco las posibilidades tampoco es que la salven de caer ante los pokemon con ventajas sobre ella y ahí tenemos a escadrín voy a tirar gigas de nado y está y bueno es imposible que no que vaya a aguantar en que no va que vaya a aguantar dos gigas de nados lily tiene un potente ataque especial un ataque especial bestial la doncella la doncella de la flor sí que tiene muy poderoso ataque especial la doncella floral bueno o la damas floral como se llame y no cae en cuenta que lily ha aumentado de nivel y hay una nube de polvo que no puedo evitar y menos mal que el yela ahí tengo para otra parte amarilla con esas nubes por uno puede farmear partes de colores para enseñarles movimientos a los pokemon a través de tutores y con eso concluye la exploración de la montaña reversia así que nos vemos en la entrada en la salida dependiendo del contexto y bueno encontramos una nueva polvo y nos encontramos a un par de escadrín y por supuesto vamos a hacer leídas y vueltas y si en la nueva de polvo se pueden encontrar tanto partes como quemas e incluso hasta pokemon como escadrín y ahí va pinkie vamos a ver qué hará pinkie frente a dos escadrín aunque muchas no estás haciendo aunque muchas no está de su lado me temo que tendré que usar recuperación no creo que no le dará al que tenga al que le hice ida y vuelta voy a recuperarme aunque escadrín es de lo más rápido así que bueno pinkie cayó no, mejor no me voy a huir porque eso significaría negarle la experiencia al resto de mis pokemon aunque va a tocar voy a colocar a voy a colocar a botes aunque debería haberlo hecho antes en vez de poner a a a pinkie vamos a ver botes es más rápido que los dos escadrín aunque claro considerando la diferencia de niveles es posible aunque termine dejando en rojo al mucherna de bell pero es lo que hay y y boles aumenta de experiencia al igual que a guerrero consigue más puntos de experiencia ahora sí a seguir adelante y ahí llegamos ahora sí nos vamos ahora sí vamos a separarnos a esta vez igualmente bell y bueno voy a salir de la montaña reversia y más adelante voy a explorar estamos y voy a explorar el pueblo areniscadito bueno aquí hay un objeto que me llama y una vez que lo consiga lo voy a dejar el video por ahí así que muchas gracias a todos ustedes por llegar hasta aquí si les gustó no duden en darle un like suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el video con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan y nos vemos la próxima hasta luego